Las nueve de la mañana en punto, nos enlazamos hasta España. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje. Reporta. Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lamentablemente tenemos que seguir hablando del COVID que afecta a España, a México y a todo el mundo. El problema que está habiendo en este mes de agosto es que, así como a finales del mes de mayo parecía que le habíamos ganado la batalla al coronavirus, ahora comienza a reproducirse y a reproducirse de una manera importante. Los contagios que hay diariamente en España son más de 1.500 ya. Estamos en cifras muy parecidas a las que estábamos en el mes de abril en la pandemia. Eso sí, no hay ni mucho menos los muertos que había en aquel entonces. Es más, los muertos son cifras muy pequeñas, de 10, 15 muertos, si lo comparamos con lo que teníamos hace escasamente dos meses. Ahora bien, este mes de agosto, como tú sabes, Emanuel, que has venido a España muchas veces, el mes de agosto es un mes inactivo, no es hábil, todo el mundo está de vacaciones, y lo que está ocurriendo es que todos los que están de vacaciones también se refleja en los hospitales, en las clínicas, etc. ¿Qué está pasando? Que están llegando cada vez más personas con la posibilidad de poder tener COVID y lo que está ocurriendo es que no hay ahora facultativos, están al 50% de la capacidad y no hay facultativos para poder atenderles. Sin decirte que es un caos, porque no es todavía, pero las autoridades sanitarias empiezan a advertir que cada vez hay más estrés en los hospitales españoles y hay una gran preocupación de que los rebrotes cada vez sean mayores y podamos estar en situaciones análogas a como estábamos en el mes de abril, cuando la sanidad española colapsó. No estamos en el colapso, insisto, pero sí estamos en situaciones ya de estrés y ya hay hospitales en los que comienza a haber momentos muy complicados, de eso sí, en algunos ya están empezando a colapsar. No, las autoridades españolas como las europeas, porque lo que está pasando en España es muy parecido a lo que está pasando en el resto de Europa. En España, tal vez un poco más que el resto de Europa, somos el país que más contagios estamos teniendo, pero lo que está ocurriendo en España es producto, y en Europa es producto de que fundamentalmente, además de que no se ha respetado la distancia social, además de que hemos normalizado una situación que no es normal y que está dando lugar a que mucha gente no esté llevando cubrebocas a que la distancia social sea mínima, esto ha unido a gobiernos como el español que no están haciendo pruebas PCR, pruebas para saber si uno tiene coronavirus o no, que uno llega a Barajas, al aeropuerto internacional de Madrid, Barajas, y no le hacen ningún tipo de prueba, más allá de que tiene que contestar un formulario y le toma la temperatura, pero con un antitérmico la temperatura baja en dos minutos, entonces es una situación muy compleja y habrá que ver cómo respiran, ya no te digo el mes de septiembre, que es cuando los chicos vuelven a los colegios, a las aulas, a las universidades, sino de aquí a dos semanas, a ver cómo va comportándose el virus en España, Emanuel. ¿Por qué dejaron de hacer las pruebas PCR? Bueno, en realidad nunca se hicieron de manera obligatoria, se han ido haciendo y se hacen en la medida en que piensan que alguien pudiera ser susceptible de coronavirus, pero por ejemplo, lugares como el aeropuerto de Barajas u otros aeropuertos, hay 13 operando en estos momentos en España, de los de muchos que hay, no sé la cifra, pero de los muchos que hay, no se están haciendo pruebas en lugares que son susceptibles de que pudieran o más fácil que pudiera haber coronavirus. Por Madrid entran muchas personas que vienen de otras partes del mundo y entran por Madrid y no hay pruebas ahí, y ese es un error que hay que adjudicárselo tanto al gobierno de Pedro Sánchez como a los gobiernos autonómicos, a los 17 gobiernos autonómicos, Emanuel. Alberto Peláez, fíjate que en distintos países se habla ya de la vacuna, es el tema en el que se está, por ejemplo, hoy en México, la mañanera del presidente fue dedicada a todo este tema de la vacuna, nos dicen que en noviembre se presenta ante la COFEPRIS, que es la autoridad que debe de validarla para posteriormente procesarla y en el primer trimestre iniciar con la dispersión de esta vacuna, de este convenio que se tiene incluso con Argentina, que también está ya en el tema, Rusia, que anuncia dos vacunas, Cuba, que dice que trabaja en cuatro, Estados Unidos, que dice que va también muy avanzado. No hemos escuchado nada de España en relación con las vacunas. Bueno, porque no la hay, porque en España se está haciendo comanditariamente con otros países, pero no está siendo un país como en este caso México, que ha tenido la iniciativa junto con Argentina en hacer una vacuna e intentar en ese aspecto ayudar a la población no mexicana, también mexicana, sino mundial. En España todavía lo ha hecho con varios países, un poco a rezago, esperando qué país pueda tener esa vacuna que de verdad pueda ser inoculada, que pueda ayudarnos de verdad a combatir el coronavirus. En España estamos con algunos países, como Gran Bretaña, como Francia, Italia, pero no por sí sola, digamos que no ha tenido la iniciativa de poder hacer una vacuna. También porque entiendo que esto debe ser bastante claro, y me imagino que un proceso muy sofisticado, yo de estas cosas no entiendo, pero imagino que no será una cosa de un día para otro, debe ser muy complicado, Manuel. Sin embargo, ya en México tenemos una ruta, tenemos fechas, tenemos claridad de los tiempos. En España se sabe cuándo pudiera esto tener ya como que mucho mayor camino. No, lo que en España hay una, digamos que una hoja de ruta para en el momento en que hay una vacuna, poder comprarla, pero no hay una hoja de ruta en el que, digamos, incluso el CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas aquí en España, no tiene una hoja de ruta concreta en el que, digamos, sabemos cuáles van a ser los puntos si España fabrica una vacuna, y el problema es que no se está fabricando nada en ese aspecto. Y si empiezan ahora, pues ya van tarde, cuando todo el mundo está en la etapa final, en la última fase, digamos, de la prueba, incluso Rusia ya aplicando vacunas, que ustedes apenas empezaran, pues sí, aquí lo que se vería como un escenario mucho más, pues, elocuente es que ustedes pudieran comprar ya alguna vacuna de las empresas que terminarían presentando esta vacuna al mundo. Alberto, te agradezco mucho el reporte. A ti, Emanuel, muy buenos días. Es Alberto Peláez. Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje en Europa. Mirad, mucho gusto estar aquí. Reportó.